Tiene gancho, por eso se la vamos a dedicar a toda la gente que está pidiendo la carta Y dice así Antes de partir, déjate una carta Con lágrimas, con él, y mejores palabras Tu abaste o tu meada en mi pecho Mujer, tú no tienes derecho a hacerme tu amén Quiero mirarte a los ojos, poder explicarte lo que sucedió Quiero mirarte a los ojos, decidete que yo te amo